Bueno mi gente, aquí andamos en un evento de Freestyle Rap que está a punto de empezar. Se van a enfrentar freestylers de Barra Navidad, Chihuatlán, Villa Obregón, contra unos amigos de Puerto Vallarta. Ya está a punto de empezar, estamos en el hotel de Barra Navidad, el Sanz. Que tiene vista aquí a la laguna. Ahorita les voy a enseñar unas tomas de la laguna y el mar, ahí se ve muy bien. Y ahí andamos. Aquí estamos viendo la laguna de Barra Navidad. Ahí están las lanchas. Aquí está algo bajito, es algo bajito, no vayan a pensar que está hondo. Aquí mucha gente se viene, los turistas, se vienen aquí a la laguna, porque el mar está más bravo lo que es Barra Navidad. Casi no es recomendable bañarse en la playa del Barra Navidad, es más recomendable aquí en la laguna. Ya para bañarse pues está Melaque, Melaque que sí es más familiar, hay más para meterse a bañar, los niños. También hay áreas para grandes y niños. Pero aquí está muy bonito, es la laguna de Barra Navidad. Y aquí se está llevando el evento del rap freestyle. Hola, buenas tardes. En esta ocasión, tenemos a un participante de Puerto Vallarta, queremos que nos digas tu nombre, carnal. Mi nombre es Andrés Vega y todos me dicen Vega. Ok, bueno tengo entendido que llegaste aquí a Melaque y vas a participar en el club de la pelea. Sí. ¿Qué esperas de este torneo, carnal? Pues mira, la verdad no espero menos, o sea, sé que es una competencia que tiene demasiado nivel, pero pues aquí estamos en Vallarta para representar con todo, a ver qué sale. Muy bien, cuéntanos un poquito del evento de aquí que se da en el 8 vs 8 contra Melaque. Pues miren, nosotros desde Vallarta nos estuvimos ganando el puesto para venir acá a Melaque a batallar, pues nos dijeron que nos vamos a discutir con unos buenos MCs y pues esperemos que así sea y pues a darlo todo también aquí. ¿Qué esperas de los contrincantes rivales de Melaque? Pues no espero menos, me pintaron que son muy buenos y pues vamos a por ello, a ver qué onda, a ver con qué salen. Ok, ¿nos podrías por último dar una pequeña demostración de freestyle? Estamos en Melaque con toda mi banda, ni siquiera estamos pagando la tanda, porque estamos llenos de demanda, yo les digo aguarda, me explodió el cosmos mientras me llamara Wanda. Estamos todos de verdad que sí se pudo, rapeando de un modo bueno y también seguro. Queda este viaje bueno y yo lo inauguro, entonces a Melaque yo le mando un saludo. Por último, carnal, ¿puedes pasar a dar un saludito a la página del canal de YouTube Melaqueños, por favor? Sí, claro, pásense a ver esta entrevista aquí al canal de mi compita de Melaqueños y pues ahí estamos, representando Vallarta. Sale, sale. Buena suerte a todos. Gracias. Gracias. You know, güey, ¡párate esto! En esta tarde tenemos otro participante de Puerto Vallarta Cuéntanos cómo te llamas, carnal Mi nombre es Jorge Abraham Menegas, Michelle y mi ACA es Champs Muy bien, cuéntanos cómo llegaste a esta competencia en Melaque Pues yo no vine por ganar muchas competencias como hicieron mis otros compañeros Yo vine por representar a un compañero que se llama Cadena Que actualmente está en Puerto Vallarta, carnal, muchos saludos Y gracias por darme esta oportunidad de convivir con mis compañeros Y agarrar esta experiencia por poder mejorar como persona en Comanxi Cuéntanos también tu trayecto como freestyler ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto llevas? ¿A qué tanto te dedicas a esto? Yo debuté en Cadejón sin salir a unos dos contrarios con mi compañero Carlos Gil Que fue como uno de los pilares que siento que fue para esta disciplina para mí Y para todo mi alrededor Yo generalmente en la liga le dedico Trato de ir a todas las competencias posibles Aunque sinceramente a veces sí me siento con las decisiones Siento que no puedo hablar de mí mismo pero por mi parte yo quiero ir Y estar participando en todas las posibles Para poder mejorar y poder convivir con la banda Que es lo principal que es lo que estamos haciendo como freestyler Es convivir y practicar Es lo mejor que podemos hacer Ok, carnal, tengo por último entendido que vas a participar en las batallas de excepción ¿Cómo te sientes antes de tu batalla? Sinceramente como estaba al principio de mi carrera O de este movimiento, muy nervioso me ponía Actualmente siento que estoy en nivel para poder representar Vallarta O mínimo poder dar una pelea justa para estos rivales Que sinceramente los melanqueños son muy buenos He visto sus batallas, me las he enseñado Y siento que tienen un nivel guau O sea que siento que se van a dar una buena batalla Y va a haber batallones muy bien Por último podrías mandar un saludo a la página de Melanqueños Un saludo para Melanqueños Esto es el Freestyle de Puerto Vallarta Y esperemos que, en serio Esperemos que este evento sea lo mejor es lo mejor Muchos abrazos y besos Sí, sí Sí, sí, sí ¡Vive, vive! ¡Oye! ¡Oye! Que me fue como a ti Yo también entré a vos Homie, somos dos MCs ¡Aaah! De buscar es salir sobre esto Homie, te agradezco por todo el progreso ¡Ve, es que aquí yo soy un Dios! ¡Ve, es loco! ¡Vos lo mato aquí! ¡Yo soy tu Dios! Mejor rapero que tú no me lleves la voz Te mato como este esquina Te mato a puro shot ¡Aaah! ¡No nos duele por eso! ¿Sabes qué? Porque me entraré ya un poco El señor mi amigo Quédate de ser fundido Es la culpa y estamos vivos Y a la verga, pendejo ¡Yo hago bien, cambio! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, pero no aguantas el rollo! Había un día violado Porque al papel le meto poco Pero no Si acaso la sentiste del gallo, bro Pero yo lo siento A mí no siquiera lo pude explicar bien Tú quieres venir y te explico, men Eres un palo, aceptamos No sirves, pero caes bien Pero bueno, ¿qué se va? Yo al martillo de Thor Lo vine a destrozar Con mi mano La tengo La tomo La saco Yo soy un rapero ¿Qué viene? No vato Si vato Te río Te mato Te doy Un paracetamol Y de ahí te vas al mall Para que prenda pasión Pero Pero Pa' aquí vas a abrir Los chicos Aquí es mi picha Padre No que todo es puto Chico Déjate a los chicos Que nunca vas a poder Tengo buena rima Y hasta madre Empieza a leer A ver Calle en la verga Sin embargo Es muy práctico Por favor Yo no mames Sabes que no va a poner Kasami Yo no soy jenny Por si fácil Porque los vernos Se los di gratis 3 2 Un paracetamol La saca 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 El pecho El pecho El pecho El pecho El pecho Con esta bella Tuya Atención No me pones la mochila Yo por la tierra Digo todo El pecho 1 2 4 ¿Ok? ¡Gip! 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 Esa cosa se piensa aquí como la gocilla Hoy es mejor que somos los países Si en relación no son dinero de mis aprendices Hoy vas a perder el coste que me dicen Yo soy el ángel, así que es dinero que realice Debe estar en esta ocasión, yo les doy sin compasión Yo sé que soy estéril, que me tocan su espíritu Y no me preocupo por violación No se preocupa por violación Eso es lo que me dicen en la improvisación Qué bueno que eres estéril, cabrón Así que gracias a los dos de la otra generación Otra generación Pero se te suplica y se te nota Que no puedes datear Porque en el lugar te gana la nota Porque el vato habla de las 50 sombras Si todo tu triunf es la sombra del sombra Y tú no sabes cómo hay miedo No voy a decir algo que te duele como el fin Porque a mí me trajeron y creo que te dios de aquí ¿Sabes por qué? Te duele aquí en fin Porque ellos pagan todos Pero nada por ti ¡Uy, viejo! 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 Me formó porque trajeron un vaquero para hacer el tiro al blanco Entonces deje que va a cantar Pero yo lo siento Solamente en estos sueños juntos Tú querías venirme Te mando a la verga profundo ¡Rompe semisferios! ¡Yo devoro mundo! ¡Uy, viejo! ¡ zusammen! ¡Uy jueces ir aprendiendo a la verga profunda ¡Uy jo, viejo! Gracias por ver el video.